Una ardua labor realizaron los miembros de los bomberos ayer en la ciudad de Montería con el corte de árboles caídos por el fuerte vendaval que azotó la capital cordobesa ocasionando colapso en esta ciudad. Pues lamentable no, tuvimos muchos árboles caídos, muchas obstrucciones de vía, líneas y postes caídos, interrupciones del fluido eléctrico en diferentes sectores de la ciudad. Creo que hasta el momento en el sector del Dorado aún no se ha restablecido el servicio de energía dado a las situaciones que se presentaron por el vendaval. Se trabajó, se hicieron la poda y el corte de muchos árboles caídos que estaban encima de casas. En ese orden se priorizó la emergencia, la atención de la emergencia y vehículos afectados, personas lamentablemente heridas. Tuvimos una por lo que tuvo que ver con un árbol que colapsó encima de una buceta la cual se le hizo el rescate, se trasladó a las clínicas para que le atendieran. Tuvimos casas colapsadas y pues lamentablemente estos son fenómenos naturales que contra ellos no podemos hacer absolutamente nada sino simplemente estar preparado para poder atender lo que se pueda presentar. El director del Cuerpo de Bomberos en Montería, Jorge Eliezer Arbeláez, dijo que la reunión fue con el fin de coordinar algunos aspectos relacionados con el vendaval que afectó la capital cordobesa. Pues ahora estoy llegando, pienso de que lo que vamos a tratar fundamentalmente fueron los resultados de la emergencia que se dieron ayer, qué falta por hacer y cómo se va a trabajar con las personas que de una u otra forma hayan salido afectadas por este fenómeno natural presentado en la ciudad de Montería en la madrugada del día de ayer. Arbeláez hizo una serie de recomendaciones para las comunidades cuando se registren fuertes vientos acompañados con lluvias. Bueno, mira, básicamente las personas cuando detenten las lluvias y miren de que esta viene acompañada con tormentas eléctricas y vientos huracanados deben de estar básicamente refugiadas, protegidas, no exponerse porque de pronto vamos a tener casos lamentables y obviamente pues buscar la manera de no salir a la calle, los conductores en lo posible cuando detenten las lluvias estas con fuertes huracanados en las vías, tratar de detener su vehículo, no seguir la marcha porque no sabemos qué árbol de pronto se nos puede colapsar y puede caer encima del vehículo y esto podría llegar a tener como un resultado lamentable a cualquier familia.